Bueno, caracoles, aquí estamos, en la zona de frutos rojos, y aquí tenemos la zona de frutos rojos y todo. Mira, aquí tenemos los arándanos que están súper guapos, hay flores ya. Son preciosos. Donde estaba el que tuvimos el primer año, nada, ese murió. Entonces dejamos esta variedad que nos gusta mucho, azul, duque, ¿eh? Legazio. Legazio. Y tú que eres el que murió. Eso, madre, estoy al revés. Luego dicen, se nota que hay que saber ser, ella es en postureo nada más. No, ella lo sabe, pero son los nervios de la cama. Los nervios del directo. Porque lo sabe como yo, ¿eh? El duque era este y esos son los legazos. Madre, además, nada, sí. Y esta es una muera sin espinas. Pero mal que no tengo que decir nombre de la variedad porque no lo sé, pero mueran. Creo que dan mueras guay, gordas. Y allí pusimos otras pocas cerca del muro, a ver si prenden, para luego hacer aquí otra tibita de... Aquel muro que tenemos en reconstrucción. Sí, está en reconstrucción. Que me puse a colocar unas piedras y acabé tirando la mitad. Y bueno, lo que están guapísimas ya, que están brotando un montón de frambuesas. Por eso digo que es todo arándanos, moras y frambuesas. Todo fruto rojo. Lo que está precioso, precioso, precioso son los espárragos. Variedad Voltaire. Eso. ¿Eh? Y ya comimos un montón, pero mirad esto. Tenemos que venir a cortar ahora. Pero es que mirad esto. Mira qué espárrago. Y el otro día que cocino unos pocos, hago un así gordo. Claro, yo estoy acostumbrada. Gordos los blancos. Y si no, trigueros más finos. Y yo, van a estar durísimos los cortes en cachitos súper pequeños y tal. Bueno, se les hacían en la boca. Impresionantes. ¿Eh? La verdad que sí. Viendo lo que vale un manojo de espárragos verdes ecológicos. Que te pones a comprar un manojo y vale 5 o 6 euros. No sé, aquí. Somos ricos. Somos ricos, José. ¿Y aquel? Cuando lo adaptamos, ¿cómo lo llamaban? Esparraguero. Pero bueno, a ti la le esparraguera. A ti la le esparraguera. A ti la es muy bueno, mirad. No, es que... Que a ti la va a ir a la peluquería mañana. Sácalo, que está en peluchón. No, a ti la es más peligrosa, pero a ti la sabe que... No, bueno, a ti la es muy buena. Lo que pasa es que si se aburre, se va para casa. No, y que pisa. Que pisa por lo... Tienes más nerviosina. Lo plantado y a ti la no. Bueno, a ti la va a hacer 8 años. Eso sí. No, ya tiene 8 años. Yo creo que a ti la va a hacer 9 este año. Aunque cumple años. Pero a ti la va a hacer 9 este año. Pero a ti la va a hacer 9 este año. ¿Eh? Bueno. Y bueno, la zona de azúcar roja sigue aquí. Pues en lo de las fresas. Es muy ampliado. Estos son más espárragos. Más espárragos. Ah, con la hierbabuena de Andrea. Que madre mía, madre mía. Y tan invasora. Mirad dónde sale aquí. Y eso que hizo limpieza, José. Porque si no se estaban metiendo por el medio de... La voy a trasplantar ahora por un sitio ahí más controlado. Porque si no aquí es muy peligrosa. Muy pegrilosa. Es muy pegrilosa. Pegrilosa, ¿cómo dices? Y las fresas. El primer año teníamos este cuadradito así. ¿Te acuerdas? Cada año multiplicamos por dos lo del anterior. El pasado así. Doble y ahora cuádruple. Porque además las fresas que compramos el año pasado en Candamo. Echábamos muchos estolones. Muchos hijos así. Entonces aprovechamos y sacamos un montón. Vale, aquí están. Estamos esperando. Y ya están muchísimas en flor. Están guapísimas. Bien abonáis. Ojalá déjame. Mucha mermelada también. La rúcula en flor. Sí, la rúcula en flor. La borraja también está muy guapa. Y bueno, los puerros, otra historia que diréis. ¿Pero cómo están cosechando los puerros? No los estamos cosechando nosotros, ¿verdad? No, no. Nosotros comemos uno y los topíos otro. Vamos así. No, comemos de todos, pero medio. Medio hechos de nosotros. Ah, bueno, sí, sí. Porque va... ¿Lo ves? Que está a lo mejor así, sí, un marchito. Y tiras. Ah, mira, ahí tienes ejemplos. Bueno, sí, mira. Bueno, estos no. ¿Estos no hay nada que comes? Porque fue aprendiendo y ahora ya... Tira de él para abajo. Tira para abajo, sí. Como un cacho, tira. Vemos que se va hundiendo. Es que parece increíble. Es mega inteligente. Más listo que nosotros. Me hace la vida imposible. Bueno, aquí tenemos unas zanahorias, pero que yo no sé lo que vamos a sacar, porque es la primera vez que ponemos zanahorias, pero bueno. Sí, nada. Se plantaron en invierno, pero he hecho mucha maleza ahí. La quité, pero volvió a echar. Bueno, a lo mejor algo. No, a ver, hay, ¿eh? Porque hay por ahí alguna. ¿No ves esta? Mira. No, había antes de una que vio la cabeza gordita. Mira esta. Ah, mirad. Mi primera zanahoria de Fisher-Price. Pues tira, tira. A ver. En directo, en directo. Es que la tierra no está suficientemente suelta. ¡Qué churro! Está muy dura la tierra. Tenía mis esperanzas, pues. Hostia. Vaya mal. Quedamos fatal, Josi. Quedamos fatal. Bueno, hombre, estará buena. ¿Esto que había yo? Ahí, aquí otra, ¿eh? ¿Dónde era que vio otra vez? Es que esta la tierra está toda esta artillosa y dura. Y mira que lo cabe bien, pero... Voy a acabar, porque voy a quedar fatal. No, pero si está súper calado. Lo que pasa es que, claro, con la lluvia, maceto, ¿no? Buah, es que vinieron esas lluvias y que... Vamos, vamos. Hasta que vaya cogiendo más soltura. ¡Con soltura! Bueno. Bueno, anda. Bueno. La primera vez. No querías una zanahoria, ahí la tienes. Cortita, pero bueno. Porque eso no vale para nosotros, pero... ¿20 centímetros? ¿Mides eso o qué? Sí. Y nada, bueno, esto está todo para preparar, ¿eh? Vamos a rotar. Tenemos un croquis que nos costó mucho estudio. La maleza no hay que plantar, ¿no? Sí, no, no. Hay que cavarlo y prepararlo. Enseguida les patates, les cebollos. Aquí tenemos mini túneles. Eso, que se llenaron de arena del Sáhara el otro día. Sí, sí. Con la calima. Las lechugas. Es que llevamos comiendo lechuga aquí porque parece que no, pero es que ya sabéis que hacemos el truco de quitarle. Llevamos nosotros, las gallinas, todos comiendo lechuga un montón. Sí, pero aquí está bien buena. Batavia, ¿no contábamos? Sí, Batavia, Batavia. Aquí tenemos espinacas, también las que hemos comido, madre mía. Arroz con espinacas, espinacas, tortilla de espinacas, ¿eh? Le he hecho de mil millones de maneras. Pero muy buena. A lo copelle. Muy buena. Estamos copellezados. Lo que pasa es que le vamos quitando las hojas y claro, sigue la planta. Sí. Los ajos que van. Los ajos que sí, van bastante bien. Tienen mejor pintas del año pasado. Claro, cada vez también la tierra va estando más abonada, más suelta, ¿eh? Pero yo los veo ya más gorditos que el año pasado. Y eso que estos no, yo creo que están más gorditos aquí. Sí, estos son morados y aquí son blancos. Dilo tú porque la última vez lo dije al revés. La mitad de adelante. Se ven el tallo ya algo morado, ¿no ves? Sí, sí. El tallo ya está algo morado. Sí. Y los otros, pues no. Los otros son blancos. Sí, aunque ahí abajo algo siempre tiene. Pero menos, menos altura, sí. O sea, que si estos son como más bajos y más tal. Madre que van y las patatas. Sí. Hemos hecho un croquis porque utilizamos rotación, pero también asociación de cultivos y es un poco complicado. Y luego que cuando saques lo de verano puedas plantar a lo mejor los puerros en otoño, ¿eh? Para el invierno. Bueno, estudiarlo todo. El orientador de ratones. De ratones. Que se ríen de nosotros. Que no funciona mucho, por lo que podéis ver. La charca que ya hemos visto también renacuajos y... Aquellos dos. Mira que no los descuento. Claro, tienen para correr. Huevillos y cositas así. Ahí está un tritón o algo por aquí. Que lo otro está. Míralo. ¿Dónde lo ves? Ahí o es una hoja. Ahí no, es una hoja. No sé que era él. Sí, normalmente pasa que está un poco turbia y no sé. Y bueno, esto es lo que decía José, que va a poner aquí la hierbabuena. Ahí está. Para que no se puedan salir las raíces. Claro. Pues hemos hecho como este bancada así. Mirad, está preciosa la manzanilla, ¿eh? La manzanilla es de Kililaude. Sí, sí, está. Si nos ven, un abrazo para los del Naceu. Que nos dieron unas florecillas de manzanilla y mira qué preciosa. El romero está guapísimo. El flor también. Y aquí en otra va a ir... La hierbabuena. La hierbabuena. Y ahí va a ir, a lo mejor rúcula o tal, porque es para aromáticas. O el perejil. O el perejil. Bueno, si nos mola, como las aromáticas nos mola mucho, podemos hacerlo el doble de grande y bueno. El cebollín para te explotar. El cebollín. Que ya ahora dentro de unos días van las patatas y las cebollas ya al huerto, ¿eh? Sí, sí. Ahí hay más semillas. Y aquí tengo tomates. Aquí tengo... Estos son tomates azul. Que puse más el otro día porque vi que no estaban muy para allá. Y estos son corazón de buey. Aquí sí que hay más. Salieron más. A ver. Sí, prosperan. Y luego aquí tenemos un semillero. Y el cuchu. Sí, pila de cuchu. Que eso es la base. Como dicen, Dios y el cuchu hacen mucho. Pero más el cuchu, ¿no? Sí, sí. Estos son cherries. Estos son calabazas de jokaido o potimarrón que tenía muchísimas ganas de ellas y nunca conseguía las semillas. Y el otro día en el líder las había más ecológicas que me molan mucho. Son así pequeñitas, como de ración. Y es que se pueden vaciar. Vacías las semillas y un poco de la carne. Lo cocinas, tal. La rellenas. Lo metes en el horno, las verduras, José. Eso yo creo que no te lo conté. Sacas las semillas, ¿no? Cocinas. O sea, si quieres un poco de calabaza y si no, otras verduras. Y lo rellenas. Lo metes en el horno y te comes luego la calabaza y todo. Porque está tierna, se come con piel y todo. Tiene buena pinta eso, ¿eh? Aquí tengo pepinos. Que además este año los voy a coger pequeños y los voy a encurtir. Otro experimento. Pepinos, calabaza de cacahuete. Eso sí que está bueno. Sí. Y berenjena. Y calabacín. Mira, aquí hay un calabacín ya. Y aquí otro. Míralo, 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 míralo. Así que... Y bueno, y aparte de esto, tengo allí cerca de casa, que eso no lo enfoqué, pero tengo semillero de... Más calabaza. Albahaca. Tengo lufas. Pastrapajo. José dice que no quería plantar nada que no se comiera, pero ahí están las lufas. ¿Y qué más? Tengo... Estoy intentando dos... Me puedes regalar lufas después entre los seguidores. Ahí, 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 ahí. Sí, eso me mola. Oye, pero escucha, una lufa es como un calabacín. Se comen, ¿eh? Se comen. Cuando están verdes se pueden comer así, más tal. Pero si lo dejas secar, como cuando dejas un calabacín para semillas, grande, grande, y luego se seca, pues la lufa, cuando se seca, le quitas la piel, por el medio tiene las semillas, y de una lufa, imagínate, una planta no sé cuántas lufas puede dar, imagínate que da 10, y cada lufa da 4 estrapajos, y he visto yo otro día los estrapajos a 3 o 4 euros, somos ricos. Distribución de los estrapajos, no un negocio, no lucrativo, los regalamos. Pues aquí estamos, vida tranquila. Sí, mira quién está allí. En su torre de control. Madre mía, qué tío. Qué tío. Si pudiera estaba aquí, comiéndoselo todo, lo del huerto. Sí, yo todavía. ¿Eh? Es que me hagan mundial, ¿eh? Qué bien es que la energía. Bueno. Bueno, pues hala. Venga, a ver, enfoca mami, que yo sé que tú no quieres salir. Venga, Aty. Ven. ¡Hasta luego! Caracoles, vamos a hacer acentorio. A cenar la super zanahoria.